El CTI de la Fiscalía realizó esta mañana el levantamiento del cuerpo de un joven que fue hallado apuñalado en un sector del barrio La Cabaña de la Comuna 7 de Cardago. Se trata de Duvernay Arroyave, de 28 años, conocido como Cusumbo, quien en circunstancias que son materia de investigación murió degollado al interior de un tejar del sector. De acuerdo con las primeras versiones, la muerte del joven se habría producido esta madrugada. El cuerpo presentaba varias heridas con arma blanca en el cuello. Como Alexander Estrada Acevedo, de 42 años de edad, natural de Cartago, fue identificado el hombre cuyo cuerpo fue hallado ayer en la mañana flotando en aguas del río La Paila en jurisdicción del municipio de Zarzal. El cuerpo del hombre fue descubierto en el sector de La Frutera, a donde se dirigieron funcionarios del CTI de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cuerpo. Conocidos señalaron que el oxizo era conocido en el sector como El Costeño, trabajaba como vendedor de frutas y además ocasionalmente realizaba labores de constructor. Aún no se conocen detalles sobre las causas de su muerte. Dígale a su patrón que esto le pasa por no pagar la vacuna, le dijeron al administrador de una finca en Roldanillo, varios hombres armados que incursionaron violentamente en el predio. El hecho se presentó hacia la una de la madrugada de este domingo, cuando al menos seis hombres armados con fusiles ingresaron a la finca El Gorrón, localizada en el corregimiento de Higuerón, zona rural de Roldanillo, y procedieron a robar una tractomula valuada en unos 300 millones de pesos. Los trabajadores y demás personas que a esa hora descansaban en la finca, nada pudieron hacer, ya que fueron intimidados y amordazados por al menos seis delincuentes que cometieron el robo. Hace unos días se produjo el sonado caso del secuestro de la hija de un reconocido comerciante del municipio, la que en circunstancias aún no conocidas fue dejada en libertad por sus captores tras permanecer cuatro días secuestrada. Estos hechos tienen preocupada a la comunidad de Roldanillo y sus alrededores. El 2018 parece ser el año del despegue definitivo del aeropuerto Santa Ana de Cartago, pues al anuncio sobre el inicio de operaciones de Viva Colombia a Cartago, se confirma también la llegada de la aerolínea AeroColombia. El anuncio fue hecho por el gerente del aeródromo Yamil Varela Chufi, quien dijo que la empresa AeroColombia volará muy pronto desde Cartago hacia Bahía Solano, Nuquí y otros destinos del Pacífico Colombiano. Inicialmente habría dos frecuencias semanales los días lunes y viernes, pero con la posibilidad de aumentar los vuelos y destinos de acuerdo con la demanda. El funcionario señaló que este 7 de mayo habrá un vuelo inaugural el cual llegará al Santa Ana, iniciando así estas nuevas rutas dentro del nicho del transporte de pasajeros y de carga de pequeño tamaño.